¡Onda cero! Gujiveria.com el portal de viaje socio y gastronomía más antiguo de España en la sintonía de Onda Cero en este más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada y con el permiso de nuestros compañeros de Almería de Onda Cero ¿qué le parece si nos dejamos llevar de la mano de Gujiveria directamente hasta Almería, concretamente hasta Tabernas la cantidad de veranos que yo he pasado en Almería la cantidad de veces que he ido al desierto de Tabernas, lo bien que lo hemos pasado siempre, es decir, Almería es algo fino, Almería es algo especial y siempre que hablamos de Almería y hablamos con un cariño constante, con un cariño con un trozo de nuestro corazón porque estamos muy unidos a Almería vamos a hablarles hoy de aceite de aceite de oliva virgen extra se llama Castillo de Tabernas ya sabe usted dónde está, ¿no? claro, en Almería, en Tabernas para hablar de este aceite Castillo de Tabernas ¿qué le parece si preguntamos a su presidente ejecutivo que es mi amigo Rafael Ubeda Ramal al cual tengo ya al otro lado Rafael, ¿qué tal? ¿cómo está usted? hola, buenos días buenas tardes, ¿qué tal? pues muy bien y ahora con su aceite pues mejor que mejor, ¿eh? vaya aceite bueno y aceite rico que tiene usted Castillo de Tabernas ¿cuándo inició usted la actividad? ¿en el 2000 o en 1999? empezamos en el año 93 con unos terrenos que llevaban varias décadas abandonadas donde la desertificación estaba avanzando y bueno, pues realizamos una plantación de olivos ha sido posiblemente de las plantaciones más grandes que se ha realizado en Almería donde se han realizado históricamente muchas repoblaciones forestales pero donde como llueve poco pues no han tenido éxito sin embargo ya se ha creado un gran olivar ahí en el centro de la provincia de Almería tuvimos la primera cosecha en el año 99 y a partir de ahí pues vimos que se trataba de un aceite con unas características muy especiales muy frutado muy suave además y con una alta cantidad de antioxidantes naturales su aceite de oliva aceite de oliva virgen extra castillo de tabernas procede de una finca que ustedes tienen al lado de lo que hemos hablado antes ¿no? del desierto de tabernas con más de 110.000 olivos ¿no? y 500 hectáreas aproximadamente sí, efectivamente toda la plantación o sea, toda la producción proviene de nuestro de nuestra propia plantación y tiene unas características especiales ese valle que está junto al desierto de tabernas como bien decías pero está muy cerca también del mar Mediterráneo y está rodeado de espacios naturales protegidos en la zona con más horas de sol al año toda Europa y todo esto ese clima esos vientos que entran por el Mediterráneo le da unas características muy especiales y un sabor frutado muy particular a nuestro aceite de oliva virgen extra voy a presentarle amigo Rafael a Juan Martínez que es el responsable de Cuchiveria.com el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España Juan ¿qué tal? ¿cómo está usted? bienvenido bueno Jorge buenos días buenos días buenos días don Rafael buenos días Juan ¿qué tal? ¿qué tal? yo quisiera que nos profundizara un poquito más si puede sobre la historia del cortijo olivar del desierto que nos puede ampliar más de la grande esto de sí pues bueno bueno en 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 Almería como ya saben es muy famosa por toda la producción hortícola de verduras y hortalizas en la despensa de Europa hay más de 33.000 hectáreas de invernadero que es una manera de producir ahora ya con una alta tecnología y producir alimentos de muy alta calidad y de una manera controlada sabiendo muy bien la calidad de lo que se produce la calidad el sabor porque por las características que tienen los invernaderos pues se producen este tipo de productos de esa manera controlada y bueno sin embargo en el aceite de oliva virgen extra pues Almería no tenía tradición aquí pues había muchos olivos pero no eran no había unas plantaciones que se dedicaran a a poner en el mercado con un valor importante una marca y con una calidad determinada y bueno de alguna manera nosotros vimos esa oportunidad vimos que un buen tomate un buen pimiento una buena lechuga pues necesita como compañero indispensable un buen aceite de oliva virgen extra decidimos apostar y tuvimos la suerte de que el clima y las condiciones climáticas de la zona además de por supuesto la manera de de gestionar toda la plantación desde desde el inicio de la cosecha o en este caso desde que realizamos la primera plantación toda la poda hasta que obtenemos la recolección y la propia almazara que es también de nuestra propiedad pues conseguimos un aceite de muy alta calidad que fue además allá por el año 2001 el primer aceite de oliva virgen extra que en su etiqueta especificó que era 0,1 grado de acidez natural que es la acidez mínima que existe en el mercado A mí me han contado que ustedes fueron una empresa pionera en aplicar nuevos métodos de reproducción como sea para las aceitunas del árbol y las del suelo durante la recolección ¿Qué nos puede contar sobre todo esto? Sí, efectivamente algo que ahora es tan normal pues en aquella época pues no era tan normal todavía se mezclaba mucho la aceituna del árbol con la aceituna del suelo se recolectaban la aceituna y a lo mejor pasaba una semana hasta que se convertían en aceite porque bueno porque si efectivamente tenía más rendimiento más cantidad de aceituna porque el agua de la aceituna se evaporaba perdía humedad y entonces en los kilos que quedaban era más cantidad de aceite al desaparecerse agua pero la calidad era muy inferior y era mucho peor entonces nosotros pues de alguna manera con que no veníamos del sector nosotros pues no teníamos experiencia en el sector del aceite de oliva virgen extra pues ¿qué hicimos? porque a veces la experiencia son errores acumulados año tras año ¿no? y lo que hicimos fue irnos a los últimos estudios a los centros de investigación de Andalucía de la Junta Andalucía pues nos informamos de cuáles eran las mejores prácticas tanto a nivel agrícola como a nivel de obtener el aceite de oliva de la extracción y eso fue lo que hicimos ahora mismo pues nosotros desde que se realiza la recolección hasta que se convierte en aceite de oliva virgen extra pues pasan entre 5 y 8 horas y siempre en el mismo día con lo cual pues es una garantía de que las aceitunas están muy sanas siempre directamente del árbol y una garantía de la máxima calidad claro ahora esto parece muy normal pero allá por el año 99 pues no era tan normal y sí que fuimos pioneros en aplicar todos estos sistemas de emolturación y de extracción de recolección y de extracción del aceite de oliva virgen extra fuimos pioneros pues en muchos ámbitos en obtener esa calidad y luego pues también conseguimos posicionarlo como aceite gourmet en diferentes mercados internacionales pues estuvimos estábamos ahí 2, 3, 4 aceites que bueno ellos estaban ya posicionados y nosotros llegamos y nos posicionamos también muy bien en los mercados internacionales Yo quisiera que también nos contara un poquito cómo se os ocurrió por la marca Castillo de Tabernas Bueno pues queríamos identificarlo con la zona la zona que el desierto de Tabernas es muy conocido pues a nivel internacional porque bueno es el desierto más importante seguramente de toda Europa y es muy importante también no solamente por el desierto sino por las películas del oeste el Espagueti Wester aquí pues la trilogía del dólar que le llaman pues fue un lugar que se hizo muy famoso con el Espagueti Wester y desde nuestra desde el Castillo de Tabernas si se mira hacia abajo hacia el sureste se puede ver el desierto de Tabernas y si se mira hacia el noreste se puede ver nuestra plantación de olivos y puesto que en el Castillo de Tabernas pues según cuenta la historia o según algunos historiadores cuentan se realizaron las capitulaciones de Almería por los reyes católicos se habla de que bueno pues en aquella época ya había olivos en la zona aunque muy poquitos pero había olivos pues degustarían seguramente pues un buen aceite de oliva de aquella época pues Castillo de Tabernas consideramos que era un nombre muy apropiado para definir muy bien la zona y definir pues un lugar muy emblemático en toda la comarca y en el centro de la provincia de Almería ¿Quién nos puede contar ahora del holoturismo? ¿Podemos disfrutar de alguna experiencia sobre ello? Sí, holoturismo comenzamos en el año 2004 comenzamos a realizar a abrir la almazara utilizando una una estrategia de puertas abiertas ¿no? para porque consideramos fundamental que el consumidor y cualquiera que estuviese interesado conociera cómo se obtiene el buen aceite de oliva virgen extra porque claro cuando hablamos de aceite de oliva solamente pues estamos hablando de un aceite que en una parte muy importante era un aceite refinado y que refinado quiere decir que se le quita todo sabor aroma todo tipo de características y luego porque no es comestible directamente y se le añade un poco de aceite de oliva virgen o virgen extra claro esto pues muchos consumidores veían en la etiqueta aceite de oliva y pensaban que ya estaban comprando pues ese aceite que tiene sobre el que se han realizado tantos estudios sobre los beneficios para la salud que aporta pero no o sea realmente el aceite de oliva virgen extra es el puro zumo de oliva entonces a partir de ahí es muy fundamental comenzamos a a explicar a todos los visitantes que venían a a la provincia de almería por un lado por otro lado intentábamos que pasaran por la almazara y explicarles pues crear cultura en definitiva sobre el aceite de oliva virgen extra que nos puede contar de esos aceites por ejemplo del virgen extra castiga tabernas y del desierto si bueno nosotros en la la zona tenemos básicamente dos variedades es la la picual del desierto y le ponemos el apellido del desierto porque tiene esas características especiales de frutado, pero suave, de manera que notas el frutado, pero es muy compatible con cualquier otro producto al que lo pueda añadir. A la hora de añadirlo a un plato, pues no absorbe el sabor de ese plato, sino que lo complementa. Y luego también tenemos la arbequina del desierto, que también tiene un frutado muy particular y muy específico. Con esas dos aceitunas hacemos el green olive, porque proviene de aceitunas verdes, de las primeras aceitunas, aunque nosotros prácticamente en el mes de noviembre ya hemos terminado la recolección casi por completo. Y este green olive lo vendemos de dos maneras diferentes. Por un lado, filtrado, y por otro lado, sin filtrar. El sin filtrar es un aceite que es cada vez más apreciado, porque es el puro zumo de oliva antes de… Sería como un poco, salvando las diferencias, como un zumo de naranja que tiene pulpa o que no tiene pulpa. O sea, no tiene nada que ver con la calidad, pero sin embargo sí que tiene un sabor muy diferente. Entonces, pues ese green olive que tenemos de aceituna verde en los primeros días de la cosecha, pues sin filtrar realmente es muy apreciado. Cada año, pues sobre… a partir del mes de agosto, septiembre, ya abrimos nuestra página web sobre todo. Abrimos pues para que los consumidores que ya están acostumbrados a comprarlo cada año, o algunos nuevos que siempre pues llegan, que conocen que lo estamos produciendo, pues se suman y pueden realizar una reserva del producto, ¿no? Porque es un producto que lo tenemos muy limitado en cuanto a lo que es la producción. Y a partir de ahí, pues realmente siempre estamos enfocados en obtener la máxima calidad de aceite de oliva virgen extra. Y como somos las producciones propias, pues tenemos perfectamente controlados todos los procesos productivos. El aceite es especial. A esta hora, por ejemplo, del aperitivo, a esta hora del tentempié, a esta hora del pincho en España, ¿qué le parece si abre usted parte un tomate? Un tomate de los que a usted le gusta. Hay mucho tipo de tomate, pero yo sé que el que a usted le gusta, el tomate que a usted le gusta, lo tiene en casa. Lo parte, echa el aceite, castello de tabernas, y la sal que a usted le apetezca. Es un manjar, primero por el tomate, después por el aceite, y por último, pues por la sal. Esto lo mezcla usted con un buen vino, o un refresco, o una cerveza fría, sin alcohol, y es el mejor pincho, el mejor aperitivo que usted puede tomar. El aceite es, desde luego, muy beneficioso para el cuerpo humano. Tanto como si se lo come usted, como si se lo unta usted, porque si hablamos de aceite, castillo de tabernas, tenemos que contarles que este aceite también tiene su versión de aceite para masaje. La piel absorbe todos los beneficios que aporta esta línea de aceites, y esto también se comercializa muy bien, ¿no, don Rafael? El mismo aceite, castillo de tabernas, pero en versión aceite para masaje. Pues sí, realmente tiene mucho éxito, porque se ha demostrado que el aceite de oliva virgen extra, el de la máxima calidad, pues también, no solamente en la alimentación, sino a nivel externo, en el cuerpo, produce determinados beneficios, sobre todo para la piel, ¿no? Para la piel, incluso presionando un poquito también para parte de los músculos. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido unirlo con diferentes plantas naturales y crear una línea que permite, pues, resolver determinados problemas musculares o de articulaciones, o beneficiar la salud o simplemente después de un, antes de un entrenamiento, de un partido, de una competición deportiva, pues, realizarte un pequeño masaje y salir muy preparado con los músculos ya calientes. O después del deporte, de realizar ejercicio físico, pues, dar un masaje relajante con otro de nuestros aceites, que calma los músculos. O antes de, después de tomar el sol, hidratarte la piel de la cara y de las zonas más delicadas con un aceite que, por ejemplo, denominamos esencia y que proviene, ¿sabes? Aceite de oliva virgen extra con extracto de hoja de olivo y con un ácido natural que proviene de la piel de la aceituna. En definitiva, el aceite de oliva virgen extra, como decía, es magnífico para alimentación, para el cuerpo y también a nivel externo para uso y para la mejora de la salud y la calidad de la piel. También tiene usted medalla de oro, concretamente con Picual del Desierto, medalla gourmet de oro en el concurso internacional de aceites del mundo AVPA en París. Una medalla de oro siendo elegido, pues, el mejor aceite del mundo con su firma Castillo de Tabernas y, concretamente, con Picual del Desierto. Esto es algo fantástico, ¿no? Ya tiene usted una medalla más en la pared. Pues sí, sí, realmente, pues, desde ese punto de vista hemos tenido muchísimos premios en toda nuestra breve historia. Si lo comparamos con la antigüedad que tiene el sector del aceite de oliva, pero ya ha amplia historia desde que comenzamos nuestro proyecto en Almería, en el Desierto de Tabernas. Y ese es un premio más que viene a dar una satisfacción de hacer las cosas bien hechas y de cómo he apreciado también, pues, por otras personas o por otras entidades. ¿Cuál es el formato que utiliza usted o el formato más comercial de Castillo de Tabernas? ¿El formato de aceitera normal? ¿O quizá ahora se venden un poquito más esas cápsulas de aceite tan chiquititas que puso de moda, por desgracia, la pandemia? Sí, bueno, nosotros tenemos, por supuesto, durante la pandemia, pues, hemos sacado unas botellitas monodosis que siempre, bueno, intentamos que sean, que tengan un valor diferenciado, que tengan una imagen determinada acorde con la calidad del producto que hay en el interior. Pero ya después de la pandemia, pues, cada vez más se está volviendo al uso del formato de medio litro o de 250 litros, tanto para las casas como también para la hostelería, porque, en definitiva, es como se conserva mejor el aceite, pues, en las monodosis, pues, a veces no se conserva con la misma calidad que en una buena botella de cristal opaco o en una lata. Si yo, por ejemplo, quiero, en una botella de su aceite, Castillo de Tabernas, yo quiero poner una etiqueta que diga JuanMartínezGucciberia.com, ¿lo puedo hacer? ¿Me personaliza usted la etiqueta de su aceite? Sí, efectivamente, eso fue algo que hicimos hace ya algunos años, que pusimos en marcha, de manera que podemos personalizar, incluso cualquier persona puede entrar en nuestra página web y personalizar su etiqueta, como quiere que vaya con su nombre, con el evento, que vaya a realizar, con un regalo, con un cumpleaños, en fin, y lo personalizamos y imprimimos y enviamos la etiqueta, pues, para cualquier persona que casi lo desee. Y, además, en nuestra página web, a partir de seis botellas, o sea, que no hemos conseguido no tener que exigir unas cantidades muy altas para que cualquier persona, empresa, institución o cualquier evento pueda tener su aceite de oliva virgen extra personalizado. www.aceitecastillodetabernas.es Es fácil para recordar, www.aceitecastillodetabernas.es Juan, ¿tenemos alguna pregunta más para nuestro invitado estrella, para don Rafael Úbeda? Sí, yo tengo una curiosidad que siempre y cuando voy a comprar aceite se me pone en la mente, ya que veo envases de plástico, veo envases de vidrio, de vidrio soplado y de hidratas. ¿Qué es mejor? ¿O otras son iguales? ¿Cuándo va a durar más? ¿Cuándo va a durar menos? Bueno, yo recuerdo hace ya algunos años una conversación en un foro con un fabricante y exportador italiano que decía, dice, mira, los españoles nunca vais a poder vender el aceite como lo vendemos nosotros porque vendéis el aceite en el mismo envase que se vende la lejía, o sea, en envase de plástico de PET. Afortunadamente eso ya ha cambiado, afortunadamente pues ahora la calidad que se puede encontrar y los envases pues, aunque sean en PET, también han cambiado. Y yo lo que diría es que, sobre todo, que busquen un aceite de oliva virgen extra, es fundamental, si es una acidez baja, estupendo, que esté muy bien definido que es solamente aceite de oliva virgen extra, que no lleva nada más y a partir de ahí pues que vayan probando, que vayan probando diferentes marcas y diferentes maridajes, dependiendo de los platos con los que los vayan a utilizar y a partir de ahí pues que cada uno encuentre el aceite de oliva virgen extra que más le gusta, igual que encuentra el vino que más le gusta. Yo lo que sí diría es, pues ahora mismo para cualquier consumidor que tenga un aceite en su casa, que haga una cata muy sencilla, que es algo muy curioso que siempre explicamos como anécdota, pero que es un referente, ¿no? Que coja un poquito de aceite del que tiene en su... Siempre que sea aceite de oliva virgen extra, porque si no es aceite de oliva virgen extra, pues va a tener un sabor muy light y luego también no va a tener la calidad ni los beneficios para la salud que tiene un buen aceite de oliva virgen extra. Coja un chupito, ponga aceite de oliva virgen extra, se ponga delante del espejo y beba un poco. Y depende de la cara que se le ponga, así verá si es un buen aceite, si es un aceite que no está mal o si se le pone una cara rara en el espejo, es que tiene que cambiar de marca de aceite de oliva virgen extra. Ok, pues lo vamos a hacer, vamos a probarlo, pero con su aceite, con Castillo de Tabernas. www.aceitecastillodetabernas.es Rafael Úbeda, amigo, presidente de Castillo de Tabernas, presidente ejecutivo, muchísimas gracias por atender la llamada de Gulliveria.com, le enviamos un abrazo y le deseamos toda la suerte en el camino. Muchas gracias y un abrazo para todos. Juan Martínez, Gulliveria.com, gracias y hasta mañana. Gracias Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, don Rafael. Gulliveria.com, portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Tabernas, hasta Almería, hasta Castillo de Tabernas, www.aceitecastillodetabernas.es Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Ondaferón. Ondaferón.